Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 586 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. A 11.797 asciende la cifra de contagiados en el departamento. 6.450 se han recuperado. 4.900 se encuentran aislados en sus casas. 72 están hospitalizados. 50 en UCI y 325 personas han fallecido. El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, llega hoy a Valledupar para coordinar acciones y evaluar las medidas frente al pico alto de contagios de COVID-19 en el departamento del Cesar. Además, visitará el Hospital Rosario Pumarejo de López para analizar la crisis financiera por la que atraviesa la entidad. De igual manera, inspeccionará los auditorios Paisaje de Sol y Crispín Villazón, acondicionados como centro de atención de baja complejidad para pacientes COVID-19. Dos concejales de Valledupar se encuentran en delicado estado de salud tras dar positivo para COVID-19. Se trata de Ronald Castillejo, vicepresidente de la corporación, quien permanece en UCI, y su compañero Wilber Hinojosa, hospitalizado en Sala General. Hay luto en el folclor vallenato. En una clínica de Cincelejo, murió el cantante y acordeonero Miguel Durán Jr. por complicaciones de salud producida por una bacteria. Es de anotar que el artista, hijo del también acordeonero Miguel Durán, contrajo el coronavirus, enfermedad que lo llevó hasta una unidad de cuidados intensivos, pero con el transcurrir de los días, superó la enfermedad. Luego de dos casos confirmados de coronavirus en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, el día de hoy, los socorristas fueron sometidos a la prueba de COVID-19, tamizaje realizado por la Secretaría de Salud Municipal. La Policía Nacional, en coordinación con el FBI, asestó un duro golpe a las finanzas del Clan del Golfo en el Cesar, tras la incautación de un cargamento de 466 kilos de cocaína procedente del Magdalena Medio, avaluado en más de 2.000 millones de pesos. El operativo se llevó a cabo en el municipio de Aguachica, y por estos hechos, hay una persona capturada que será procesada por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado. Se tenía que esta droga tenía como destino la costa atlántica con el fin de ser sacada con lanchas rápidas. Las autoridades avanzan en la investigación del doble asesinato que se registró en el municipio de La Gloria Cesar. Las víctimas, identificadas como Luis Eduardo Torres Villamizar y Víctor Alfonso Caray Amariz, presentaban heridas cortopunzantes a la altura del cuello, y al parecer, estos hechos estarían relacionados con avigeato. Electricaribe exige a Valledupar el pago de 20 mil millones de pesos para sanear el consumo de energía de barrios subnormales. Familiares y amigos dieron un emotivo adiós al periodista Germán Albor, quien murió a causa del COVID-19. Las exequias se realizaron anoche en un cementerio de la Jagua de Ibirico, donde residió gran parte de su vida. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. Tal como lo hace semanalmente, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, recorrió un nuevo departamento para brindar apoyo técnico y establecer planes de acción focalizados en el marco de la pandemia por COVID-19. Esta vez, desde Valledupar, el jefe de la cartera de salud se reunió con autoridades locales para determinar la situación del departamento y su capital. El primer aspecto fue el de ayudas humanitarias de la mano del programa PRAS y los bloqueos en diferentes barrios. Adicionalmente, haremos seguimiento con el Comité Asesor conformado por expertos nacionales e internacionales y construir con el gobernador y alcalde un panorama y se ayuda con las capacitaciones. Las próximas semanas llevemos a Valledupar y el Cesar las situaciones para la toma de decisiones rápidas, señaló el ministro Ruiz Gómez. Por otro lado, el ministro de Salud explicó que mañana se llevará a cabo un nuevo puesto de mando unificado de atención al COVID-19 desde los territorios. En este detalló, se revisa la estrategia que ha venido adaptando la gobernación y alcaldía y con instituciones del orden nacional y local se toman decisiones en cuanto al plan para enfrentar los escenarios. A su turno, el alcalde de Valledupar, Mello Castro González, sostuvo que el objetivo es seguir impulsando el programa PRAS para continuar buscando contactos, para continuar buscando contactos, de igual manera para seguir con la capacidad de pruebas. Tenemos una articulación con el gobierno departamental y lo importante aquí es salir del pico, destacó. Adicionalmente, solicitó el apoyo por parte de Minsalud en cada fase del plan estructurado. Las autoridades locales explicaron además el proyecto del Hospital Rosario Pumarejo de López. Se tienen cerca de 25.000 a 27.000 millones de pesos para la primera fase con fecha límite el 10 de septiembre. Es un compromiso que tenemos con el Departamento del Cesar, sostuvo el secretario de Salud Hernán Vaquero, partiendo de que es una necesidad. Sobre este tema, el ministro Fernando Ruiz analizó que es fundamental solucionar la estructura del hospital, tener la consideración de los ciudadanos y la relevancia que estos le darán al proyecto. Esto implica un esfuerzo y lo que nos toca hacer es sentarnos y organizar una mesa de trabajo para entender hacia dónde se quiere llegar con el hospital y cómo todos podemos concurrir en el apoyo, aseguró. En el encuentro, el ministro de Salud y autoridades locales detallaron también los procesos de inversión en cada fase, de dónde saldrán los recursos y lo que falta para completar el proyecto. Tenemos que entender la realidad de lo que está pasando. Nos corresponde a todos. Tenemos responsabilidad y debemos sentarnos a hablarlo. Aquí hay toda la voluntad de parte de MinSalud para trabajar en el tema y el 70% lo tienen que poner los ciudadanos de hacia donde quieren llevar su hospital. ¿Cuál es el compromiso y el contrato social, institucional y departamental que haremos con el hospital Rosario Pumarejo? Agregó el ministro. Adicionalmente, el ministro anunció el giro de 15 mil millones para el pago de deudas atrasadas a trabajadores del hospital con el objetivo de sanear las deudas de la institución, cifra que llegará después de tres semanas aproximadamente. Además, el próximo martes a las 10 de la mañana se establecerá una reunión con la Superintendencia de Salud para establecer los pasos a seguir y sacar adelante el hospital. Escenas de dolor se registraron en el corregimiento de Valencia de Jesús, jurisdicción de Valledupar, durante el sepelio del soldado profesional Oscar Mendoza Ávila, asesinado en Norte de Santander el pasado 31 de agosto, junto con tres militares más que realizaban labores de erradicación de cultivos ilícitos en la vereda La Pradera, Norte de Santander. Los uniformados estaban adscritos al batallón de artillería número 2 La Popa, con sede en la capital del Cesar y operaban en la zona del Catatumbo agregados a la fuerza de tarea Vulcano del Ejército Nacional. Mendoza Ávila, oriundo de la mencionada población, tenía tres años como soldado profesional. Primero prestó el servicio en el batallón de ingenieros, después entró a la escuela de soldados profesionales en Tolemaida. De ahí salió trasladado al batallón La Popa y fue que lo agregaron al Catatumbo en la fuerza de tarea Vulcano, indicó un familiar del militar. Mendoza deja una hija de 10 meses de nacida. En la acción también perdieron la vida a los soldados profesionales Vicente Antonio Medrano Mejía, natural de Córdoba, William Felipe Melchor Galindo, oriundo de Neiva, y el suboficial Cabo II, el mermauricio Ortiz Flores, quienes se encontraban brindando seguridad a un helipuerto. Gracias, padre, por esta hermosa misa, y gracias a toda la comunidad por este enorme muestra de respeto hacia el alma bendita de nuestro soldado profesional Mendoza. Pido a Dios en este momento tan difícil y oro por el eterno descanso en honor al señor soldado profesional Mendoza Ávila Oscar Eduardo, quien ingresó al Ejército Nacional el 16 de mayo del 2013 como soldado de servicio militar en el batallón de ingenieros. Su origen es un soldado de ingenieros militares. Y siguió su inspiradora carrera como soldado profesional en el batallón de artillería número 2, La Popa, pasando por la escuela de soldados profesionales. Los militares nos enfrentamos al cumplimiento del deber, deber antes que vida. Es un juramento sagrado, es al cual le juró bandera nuestro soldado profesional. Y quien bajo la bandera, esa bandera que reposa en este momento, y que la hizo, la portó, la defendió, y ahora la sigue defendiendo en el Ejército Celestial, juramento sagrado. Y por eso cada vez que miremos al cielo, se alzarán trompetas con ángeles. Mi profundo pésame en nombre del Ejército Nacional, décima brigada. Nuestro batallón de artillería La Popa, al que tanto ustedes quieren y respetan. A la familia Mendoza Ávila. A la familia militar. Hoy despedimos a un héroe, que inició su viaje al Ejército Celestial, y que recordaremos por siempre, ese es el gran tesoro que debe quedar en nuestros corazones, y honremos su memoria a lo largo de nuestras vidas. Responsabilidad de todos sus familiares, amigos, y de nosotros, su familia militar, a la cual pertenece de por vida, por siempre. Este gran dolor nos une hoy como cesarenses y compatriotas. Haciendo parte de un ceremonial militar, haciendo parte de todo lo que él juró querer, a la disciplina que la distingue y lo distinguió, y por eso hizo y realizó en su vida lo que más le gustó. Lo que más le gustó. Ser soldado de la República de Colombia. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar, te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar, juntos, seguiremos cumpliendo tus sueños. El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri informa que ya se encuentra prestando sus servicios, implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud. Es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensorio motor. Somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños, los esperamos. Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri La Policía Nacional A través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol con información suministrada por la Agencia Federal de Investigación, FBI. En las últimas horas da un fuerte golpe a las finanzas del Clan del Golfo al incautar en vías del Cesar 466 kilos de clorhidrato de cocaína, avaluados en más de 2.100 millones de pesos. Información aportada permite que en un puesto de control cerca a Huachica sea interceptado un vehículo camión de placas TTX-129 que provenía del Magdalena Medio. Este vehículo mostraba una apariencia normal, pero en el piso de su carrocería escondía una ingeniosa caleta, la cual hizo necesario que los policías consiguieran herramienta industrial para poder descubrir el alijo. Al realizar la inspección hayan 400 paquetes rectangulares envueltos en cinta azul con la marca CD, con un peso total de 466 mil gramos de cocaína, por lo cual se procede a realizar la inmovilización del automotor y la captura del conductor, el cual se encuentra a disposición de las autoridades por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado. Es importante resaltar que esta organización realiza el transporte de los estupefacientes vía terrestre, utilizando vehículos tipo camión, acondicionados con caletas, los cuales salen del Magdalena Medio cargados con narcóticos hacia la costa atlántica para ser enviados en lanchas rápidas. Con esta incautación, se afecta la cadena criminal de exportación, distribución y comercialización de estupefacientes en Centro y Norteamérica. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Toothcase, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos Como Diego Andrés Tarazona Pérez, fue identificado el sujeto que apuñaló a un hombre en medio de una riña en el barrio Mariogenia en el municipio de Aguachica, Cesar. Según la policía, Tarazona Pérez, en medio de la discusión, tomó un puñal y le ocasionó una herida en el tórax a Daninael Montero Nieto, el cual fue llevado al Hospital José David Padilla Villafañe de la localidad en mención, quien está en delicado estado de salud. El capturado fue llevado a la unidad de reacción inmediata, URI siendo puesto a disposición de la fiscalía por el delito de lesiones personales. Un hombre resultó herido a puñal en la carrera 34,6N del barrio Mariogenia del municipio de Aguachica, Cesar. Se trata de Daninael Montero Nieto, quien sostuvo una riña con otro sujeto, el cual le ocasionó una puñalada en el tórax. A partir de ese momento, llegó la policía y trasladó a la víctima al Hospital José David Padilla Villafañe del municipio de Aguachica, donde se encuentra estable de salud. En el mismo hecho, el presunto agresor fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de lesiones personales. Por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes que la Fiscalía le imputó a Henry Villegas Ríos, un juez con función de control de garantías, le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. El hombre fue capturado este 2 de septiembre en el sector de Los Chivos del municipio de Aguachica, Cesar, por la Dijín de la Policía Nacional, luego de ser sorprendido transportando 400 kilos de cocaína que llevaba encaletados en el camión que conducía. Al término de las audiencias concentradas, Villegas Ríos no se allanó a cargos imputados y el ente acusador trata de establecer la procedencia y destino del cargamento, así como a quién o a qué banda pertenecería. La investigación se adelanta de acuerdo con los lineamientos trazados por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en la lucha contra el narcotráfico. La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general. El coronavirus también llegó al cuerpo de bomberos de Valledupar. En el organismo se confirmaron dos contagiados, por lo que la Secretaría de Salud Local realizó una toma de muestras en el mismo a fin de detectar si existen otros afectados y establecer un cordón epidemiológico para evitar su propagación. En total, 18 socorristas fueron aislados debido a que tuvieron contacto estrecho con sus compañeros contagiados. Uno de los bomberos positivos se encuentra hospitalizado, mientras que el otro se recupera en su casa bajo monitoreo médico. La mañana de este jueves se conoció que el cantante vallenato Alex Manga dio positivo en la prueba para COVID-19. El artista es asintomático y se encuentra aislado en su casa en Barranquilla, según informó un medio de comunicación radial. Según información preliminar, al parecer el artista se contagió en un viaje que realizó a Valledupar en las últimas semanas. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada. El mes pasado, Alex Manga aplazó un concierto virtual en la caja de la música Live luego de que se sometiera a aislamiento voluntario tras tener contacto con una persona contagiada con COVID-19 en Medellín. Antes de ese episodio, el 28 de julio, el intérprete de No te vayas y busca un confidente, había publicado un test rápido para COVID-19 que se practicó, cuyo resultado dio negativo e informó que por el momento se sentía bien de salud. Mi gente, tranquilos todos, me encuentro bien de salud gracias a Dios. Por precaución, he decidido estar en casa. Desde el inicio de la pandemia, en el folclor vallenato, han sido varios de los artistas que se han contagiado con el virus, entre ellos Andrés Alfonso Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, el acordeonero del grupo Cabras, Luis Carlos Campillo, así como el vocalista Yader Romero y el cantante y acordeonero Miguel Durán Jr., quien falleció en las últimas horas en una clínica de Cincelejo. Aunque el artista había superado el virus, su estado de salud se agravó por lo que aún permanecía hospitalizado. En la unidad de cuidados intensivos de una clínica en Valledupar se encuentra recluido el segundo vicepresidente del consejo en este municipio, Ronald Castillejo, afectado por coronavirus. De acuerdo con el presidente de la corporación, Luis Fernando Quintero, el concejal Ronald Castillejo registra complicaciones pulmonares luego de ser diagnosticado con COVID-19. Con Castillejo el partido ASI son dos de los 19 miembros del consejo de Valledupar contagiados con el virus. También se encuentra hospitalizado en sala general el concejal Wilber Hinojosa del partido conservador, quien se encuentra en condiciones estables. Lea bien. Los concejales promueven y realizan cadenas de oración por la salud de sus compañeros que resultaron afectados aunque las sesiones de la corporación se vienen realizando de manera virtual. Estamos sumamente preocupados por nuestros compañeros, principalmente por Ronald Castillejo ya con ventilación. No tenemos conocimiento de que alguno de los dos presente patología de base, pero con esta enfermedad no sabemos qué pueda pasar, por eso le pedimos a todos los vallenatos, dependiendo de sus creencias, que hagamos cadenas de oración y que nuestros concejales superen este momento. Precisamente para evitar contagios, nosotros fuimos una de las primeras corporaciones en el país en iniciar sesiones de manera virtual, puntualizó el presidente del consejo. Según reportó la Secretaría de Salud, Valledupar supera los 8,400 casos positivos de coronavirus. Las autoridades han extremado las medidas para frenar la velocidad del virus en la ciudad que se encuentra en el pico más alto de la pandemia. Hacia las 3 de la madrugada de este jueves 3 de septiembre se produjo el deceso del cantante y acordeonero Miguel Durán Jr. en una clínica de la ciudad de Cincelejo, Sucre. El artista habría tenido complicaciones de salud producida por una bacteria. Es de recordar que días atrás estuvo internado por contraer el coronavirus, enfermedad que lo llevó hasta una unidad de cuidados intensivos. El creador de éxitos como la camisa Rayá se destacó por cantar, componer y tocar al mismo tiempo el acordeón. Su carrera empezó en 1993 al lado de su padre el también cantante Miguel Durán. Durán Jr. será recordado por éxitos como la Yebo Tatuada, el Parrandero y el Bolsillo Pelao entre otros. Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera diez número trece C-109 Valledupar Cesar tres dieciséis ocho cero ocho setenta dieciséis digitel comunicación sin límites conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo digitel te puede dar nacimos para comunicarte sin barreras brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia entretenimiento en todo momento digitel comunicación sin límites calle tres número doce sesenta y seis barrio la florida comunícate con nosotros al cinco setenta y siete trece sesenta y nueve pregunta por las promociones que digitel tiene para ti cuidemos el agua y nuestro sistema de alcantarillado en codasi es de todos es muy fácil ahorremos este preciado líquido mientras nos aseamos o limpiamos nuestro hogar no regar las matas o terrazas en horas de mucho calor o cuando hay mucha brisa para lavar el carro usar un balde no la manguera no arrojen pañitos húmedos dentro del inodoro y recuerda que las basuras no se tiran en los manjoles estas son algunas recomendaciones para que desde casa hagas tu aporte al bienestar de la ciudad y el medio ambiente recuerda pagar a tiempo tu servicio de agua así contribuyes con el mejoramiento y el bienestar de nuestra empresa en codasi es de todos solucionestico.com mantenimiento de impresoras recargas de cartuchos tóner para impresoras impresiones laminaciones anillados papelería en general reparación de computadoras minutos y recargas a todos los operadores cámaras de seguridad 20 instalación configuración y mantenimiento contáctanos whatsapp 304 367 2938 celular 301 657 2782 servicio a domicilio gratis solucionestico.com es para mi un orgullo presentarle a todos nuestros usuarios el programa de bioseguridad certificado por la ARL pensando en su salud pensando en su vida no te contagies utiliza el servicio de transporte especial de Comacor es tu empresa una propuesta de conciliación extrajudicial por 19.794 millones hizo electricaribe a la alcaldía de Valledupar para sanear la obligación que según la empresa tiene el ente territorial con ella por consumo de energía de los barrios subnormales la compañía señaló en una comunicación dirigida el pasado primero de julio alcalde mello castro que de llegar a un acuerdo no iniciará proceso ejecutivo contra el municipio ofreciendo incluso una rebaja de los intereses de mora hasta la fecha indicando que se trata de una cartera vencida no obstante el secretario jurídico de la administración municipal de Valledupar Luis Carlos Ramírez indicó que contrariamente la que está pendiente de entablar dos demandas en contra de electricaribe por unos 30 mil millones de pesos es la alcaldía vamos a formular dos demandas contra electricaribe antes de que se vaya una tiene que ver con el soterramiento de las redes en el centro histórico de Valledupar que está protegido por el plan especial de manejo y protección y la otra es una reclamación relativa a la infraestructura eléctrica que pagó el municipio o el departamento y que no ha querido reconocer puntualizó frente a la propuesta de conciliación presentada por la compañía sostuvo que se han instalado mesas de concertación indicando que el municipio ha venido pagando no hay ninguna demanda contra la alcaldía si una propuesta de conciliación pero vamos a demostrar que no es que no se estén cancelando los dineros sino que electricaribe nos debe por otros conceptos puntualizó en zona rural del municipio de Chiriguaná una menor de un año falleció tras recibir una descarga eléctrica la mañana de este jueves en un aparente descuido de sus familiares CNC Valledupar conoció que la víctima estaba en una habitación mientras que su madre estaba haciendo el almuerzo cuando de repente empezó a gritar la progenitora salió a ver que sucedía y encontró a su hija conectada a un cable de energía por lo que rápidamente la trasladó hasta el hospital San Andrés del municipio de Chiriguaná Cesar donde los galenos aseguraron que había llegado sin signos vitales la sijín de la policía llegó al centro de salud haciendo el levantamiento del cadáver de la niña para llevarlo a la morgue de medicina legal de Chiriguaná con el objetivo de practicarle la necropsia con esto quiero mostrar todo el sacrificio que hace el campesinado mire estas faldas suben siembran y ahí está el campesino es que mirado nos meto y ya aquí estoy sentado cansado pero me quiero referir que el campesinado da todo por sí por su familia por el pueblo en general porque ellos son la despensa de él nacen las aguas gran avícola fuego se es agua muy pronto la diferencia entre el caramengo y las aguas es que son frescos dijo Nelson Mandela que la educación es el arma más poderosa para vencer al mundo eso teniendo en cuenta es importante para este pueblo donde somos el centro del departamento del Cesar y que con esa noticia aún más el departamento del Cesar auge las aguas los periodistas estamos entrenados y acostumbrados además a hacerle frente a la noticia por muy dura que sea esta por muy dolorosa que sea esta pero también el periodista es un ser humano y muchas veces no está preparado para dar ciertas noticias que estremecen nuestra alma hoy nos toca registrar por desgracia y con mucho dolor la muerte de nuestro gran y querido amigo y colega primero amigo antes que colega Germán Albor es triste pero es noticia y tenemos que hacerlo no es fácil pero debemos hacerlo Germán Albor el periodista de la mano con la comunidad nos dijo adiós pero nos dejó un gran legado este es Germán Albor Germán Albor de la mano con la comunidad un periodista con un verdadero sentido social el hombre de las mil y un batallas Samario de 60 años de edad y padre de 5 hijos que tuvo con su amada esposa Osmeiri Tamayo el hombre frentero el periodista humano el amigo sincero el hombre dador Germán Albor Montero apagó hoy su voz para mí no ha sido fácil enfrentar este dolor tan inmenso que siento de perder un leal amigo y compañero que desde un principio estuvo conmigo hasta el final demostrándome 100% su lealtad y creyó en este proyecto que se llama Guasa Noticias 100% hasta el final creyó en un amigo que a pesar de su juventud se mantuvo ahí creyó en este proyecto por más que todo creyó en esas ganas de salir adelante y demostrar que Guasa Noticias iba a ser un medio más para el servicio de la comunidad Germán Albor era una persona humilde la conocí y me enseñó muchas cosas entre esa la honestidad me enseñó lo que es a luchar por lo que quieres a seguir luchando por lo que amas y lo que deseas y que como decía el pito para atrás y para con el impulso me decía algo a esa noticia para rato lo mismo le decía al alcalde el alcalde con las botas puestas esa palabra lo decía más que todo lo que decía que nosotros estábamos con las botas puestas en todo momento y en todo lugar para para brindarle a las personas que carecen de información por el medio de WhatsApp por el medio de WhatsApp brindarle información de manera mediata decirle que hoy se va uno uno de mis mejores amigos y un leal compañero que me dijo nosotros dos hasta el final que triste es saber y decir que hasta el final fue el momento que se fue que ya no va a estar dejándome a mí en la lucha pero es que echa para adelante como me decía a mí y una vez te lo digo Jairo que no me iba a dejar solo que no me iba a dejar Guasanoticia solo porque él quería que Guasanoticia se le adelante y en memoria de mi amigo voy a continuar y hablo todo por el todo es triste un día como hoy también quiero expresar que la tristeza me conmueve allá hace nueve meses perdí a mi hermano y hoy estuviese cumpliendo 21 años y recibí la noticia de esta que se va una persona querida porque ya Germán Alvorea parte de mi vida también se generaron entre el trabajo amistad se generó un sentimiento dos personas luchando con un solo motivo una sola intención de salir adelante hoy le digo a Germán Alvorea Dios mi condolencia para toda la familia que se me está pasando por momentos muy duros se me acortan las palabras se me acortan las palabras son tantos sentimientos encontrados es muy difícil es muy difícil solo quiero decirles que hay que demostrar a las personas en vida lo que sientes por ahí no esperes a que se vayan para apoyar para demostrarles para valorarlas a veces tenemos que esperar que se parta de este mundo para ahí ahí sí demostrar que muchos que la querían lo bueno que fue todo hay que demostrarlo en vida darle valor en vida a las personas que quieres desde Germán Alvorea me llevo el más bonito recuerdo sentimientos que hasta el final siempre le demostré mi amistad él me mostró la amistad hoy se va me duele no es fácil despedirse de un gran amigo y más cuando compartiste los últimos momentos con él es fácil el mensaje que le doy es aprende a amar ama y el amor está todo quieres que le diga por qué de cuando tú amas a tus seres queridos créeme que te das de cuenta a pesar que yo no estoy en el presente le demostraste lo mucho que lo que siento decirle que no es fácil por todo lo que estoy pasando la inesperada partida de nuestro querido colega y amigo ha causado un sensible pesar entre los periodistas del municipio Jairo esta triste noticia de la muerte de nuestro colega Germán Albor nos ha dado fuerte es un gran vacío porque Germán era una persona que a cada momento era un apasionado del periodismo era un apasionado de hacer notas de mostrarle a la comunidad de informarle a la comunidad de lo que estaba haciendo creo que ese es un ejemplo el cual debemos de seguir nosotros que quedamos en este medio el legado más importante que Germán nos ha dejado es como periodista y como colega es que tenemos que servirle a la comunidad incansablemente comunicarle a la comunidad lo que está sucediendo y no es decirle a la comunidad lo que ellos quieran escuchar sino es decirle cómo son las cosas y creo que Germán era una de las personas que estaba a todo momento él quería esa pasión era informarle a la comunidad hacer noticias llevar noticias sociales la parte de comunidad que era lo que más le fascinaba a él siempre entre el periodismo y ese legado eso es algo que debe continuar con nosotros y a pesar de de sus enfermedades él estaba ahí pendiente hoy recuerdo el día que le dije compañero ven acá Germán todas las condiciones de salud tuya de pronto es para que no no esté saliendo tanto con nosotros para estar ahí pendiente de la noticia tú deberías de guardarte más de protegerte más no no colega no se preocupe estamos bien y estamos para eso para decirle a la gente lo que está sucediendo eso fue yo fui uno de los de las personas porque hubieron hubiéramos varios colegas que elegimos que mejor se retirara o que se abstuviera por uno por este tiempo de estar tan encima del roce con las demás personas pero a él eso no le importó él estuvo ahí siempre estaba pendiente de una noticia siempre estaba quería informar quería enseñarle al pueblo mostrarle al pueblo lo que estaba sucediendo Germán representaba la causa noble de la locución del periodismo de las aguas de Ibirico un hombre de gestas de luchas Germán era una persona insistente a pesar de su avanzada edad a pesar de todas esas patologías que lo agobiaban a Germán lo vamos a recordar como ese referente que siempre insistió para que la gente noble fuese escuchada por el que hoy tiene el liderazgo por los que siempre han tenido liderazgo en el municipio a la familia de Germán un abrazo fuerte a todo el pueblo jagüero solidarizarnos con esta causa con esta situación que nos está agobiando e invitarlos a que nos cuidemos más porque esto no es una mentira esto es real y así poco a poco está acabando con nosotros tal vez lo que voy a decir no hace parte de momentos de pandemia pero miren que el tiempo nos está dando la razón hay que cuidarnos se nos fue la señora Giovanni Sturizo se nos fue el señor Manuel Zambrano se nos fue Jimmy Sera se nos fue Franklin Sánchez de Curumani gran maestro de radio y ahora recientemente ya nos tenemos albor mañana puedes ser tú mañana puedo ser yo todo va en el autocuidado Dios les bendiga muy concernado con la triste y pronta partida de nuestro amigo y colega Germán Albor Montero a quien recordaremos siempre pues esa persona amable sencilla colaboradora y siempre entregado a la comunidad ha dejado Germán Albor un gran legado para toda la comunidad de la Jagua de Ilico ha sido un joven adoptivo y siempre recordaremos por ese apoyo incansable para las comunidades y también por ejercer con mucha pasión el periodismo a todos los familiares le enviamos mucha fortaleza en estos tiempos difíciles que Dios lo tenga en su santo reino a la vez le damos plegarias para el eterno descanso de su alma hoy Germán se despide de nosotros pero nos deja sus enseñanzas y su ejemplo del gran compromiso social con la comunidad con su profesión con sus amigos Orión Noticias rinde homenaje a su memoria Germán Albor Montero paz en su tumba pues la noticia está con las comunidades este caso es el caso con el eléctrico de este poste que usted pega al final ahí en el fondo donde quedó en medio de la vía hay que hacer un recorderis como vocal de control en medio de la vía el guayabón decía el man que no quería morir tan rápido qué él sentía que todavía tiene mucho para dar pero qué lamentable que esto haya sucedido así vamos a mantener la distancia vamos a recordar que hay unos protocolos de seguridad tenemos que tener autocuidado y ya están las personas encargadas de hacer todo este tipo de movimientos con el féretro no sé si nos permiten entrar la verdad no sé igual estamos ya aquí conectados con todos los amigos y amigas que conocieron en su momento a germán y que hoy le van a despedir gracias germán por todo te vamos a recordar por siempre hermano querido dios te tenga su santa gloria agua de hibirico se fue uno de tus hijos adoptivos una persona que hizo radio que hizo prensa escrita que fue reportero del canal 4 que trabajó en la voz de las aguas con un programa muy popular titulado de la mano con la comunidad y que por cierto tuvo muchísima aceptación también con sus lectores con sus oyentes con sus televidentes por siempre déjale el mensaje de último adiós germán ese aplauso se siente por parte del público presente adiós germán gracias por todo hermano dios te tenga en su santo reino y y y y y y y dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con que que te ofrece tortas negle elaboramos todo tipo de tortas cupcakes flan bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales para tus pedidos llámanos al 3 14 3 10 14 14 y 5 88 86 39 y y nos en las redes sociales instagram y facebook tortas negle dulce sabor dulces momentos el centro de neurodesarrollo la esperanza street maury informa que ya se encuentra prestando sus servicios implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el ministerio de salud es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensorio motor somos el ejército de dios para la recuperación de nuestros niños los esperamos centro de neurodesarrollo la esperanza astrid maury somos una familia y queremos decirte quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos en confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños estudiar viajar tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables muy pronto la vida será como antes y desde confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños digital comunicación sin límites conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que sólo digital te puede dar nacimos para comunicarte sin barreras brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia entretenimiento en todo momento digital comunicación sin límites calle 3 número 12 66 barrio la florida comunícate con nosotros al 5 77 13 69 pregunta por las promociones que digital tiene para ti en valladupar está todo limpio todo limpio servicios de limpieza garantizados con todo limpio limpieza para tu hogar servicio de lavado y planchado limpieza de oficinas y áreas comerciales organización de closet y de espacios limpieza profunda fumigación lavado de ventanas paredes y desinfección de cocinas lavado de muebles y el mantenimiento de tu aire acondicionado además somos agencia de empleadas domésticas con responsabilidad contáctanos mayores informes al whatsapp 3 11 8 22 82 60 o en nuestras redes sociales mantén limpio y organizado todos tus espacios todo limpio servicios de limpieza garantizados una comisión conformada por epidemiólogos médicos y enfermeras estarán ejecutando un plan de acompañamiento a los municipios de cundinamarca que presentan mayor afectación por causa del covid 19 vamos a poder garantizar un seguimiento de todos los casos que se han confirmado en cada uno de los municipios garantizar la realización de los cercos epidemiológicos así como todas las investigaciones de campo de esa manera estaremos fortaleciendo las acciones del departamento para durante esta semana llegar a todos los municipios con afectación alta y garantizar un plan de trabajo con esta medida se podrá realizar un seguimiento estricto al avance de la pandemia en cundinamarca y al porcentaje de ocupación de las camas de cuidados intensivos que tal un cordial saludo para todos ustedes para facilitar la transición gradual de la prestación de servicios de las entidades públicas de orden nacional inicialmente de la rama ejecutiva sus directivos deberán acogerse a la orden emitida por el presidente Iván Duque según la directiva 07 de la presidencia de la república es la que da los lineamientos para una reactivación de labores organizada y segura a partir del mes de septiembre las entidades de la rama ejecutiva procurarán prestar sus servicios de forma presencial hasta con un 30% de sus servidores y contratistas de tal manera que el 70% restante siga trabajando en casa con toda la contundencia y con el trabajo en equipo en esta directiva el presidente hizo un llamado a los representantes legales de las entidades a adoptar las medidas para evitar aglomeraciones y cumplir con sus funciones las entidades públicas de orden nacional deberán continuar con el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad e implementarán acciones para el bienestar de los servidores públicos y contratistas una de las entidades que ya inició su proceso y atendió la orden presidencial para retomar actividades presenciales es la auditoría general de la república acatamos de manera exacta las instrucciones del gobierno nacional para luchar contra el COVID-19 asimismo la auditora general hizo un llamado a sus funcionarios que aún trabajan desde sus casas a no bajar la guardia no debemos olvidar que trabajamos para el estado y a través del trabajo en casa garantizamos el funcionamiento permanente de la entidad el primer mandatario también exhortó a las demás ramas del poder público a adoptar estas mismas medidas para que durante el mes de septiembre se puedan retomar las actividades paulatinamente en la ciudad de bogotá informa david parra qué tal un cordial saludo pues ingreso solidario el programa del estado que se ha destacado por servir como salvavidas económico para cerca de tres millones de familias en colombia ahora será entregado a 43 mil soldados y auxiliares de policía que presten su servicio obligatorio esto como un mensaje de reconocimiento a su gran labor y entrega durante esta emergencia sanitaria causada por el coronavirus poco a poco colombia resurge de la batalla contra la pandemia que acorraló al mundo y detrás de esta lucha héroes sin capa se la han jugado por sus ciudadanos son los mercados para ayudarles en este momento tan difíciles que están pasando mientras tanto nosotros nos quedamos en la casa y ellos arriesgando la vida por nosotros son un orgullo para la patria un orgullo que el gobierno nacional ahora reconoce por una labor que parecía invisible con el objetivo de prevenir el cob y 19 fueron un apoyo inmenso para miles de colombianos en todos los rincones del país hasta donde llegaron con alimentos insumos médicos y otras ayudas humanitarias y por ese servicio incondicional llegó el momento de agradecerles pero también es el agradecimiento representado en ingresos solidarios que llegará primero cuatro mil de 160 mil pesos a cada uno pero luego hasta junio del 2021 seguirán recibiendo 160 mil pesos cada mes ayudas en las que sus familias también encontrarán un nuevo aliento para seguir adelante ese subsidio es muy bueno tanto para nosotros y para ellos porque tuvimos momentos muy difíciles este auxilio económico comenzará a llegar desde ya para los beneficiarios que también cumplan los requisitos establecidos en el decreto 518 de 2020 desde Bogotá les informó Paula Osorio en medio del aislamiento selectivo que vive el país la procuraduría y la contraloría general de la república evidenciaron que cerca de 19 mil ciudadanos no pudieron conocer sus resultados de las pruebas para el COVID-19 esta información se obtiene de un requerimiento que se realizó a 107 laboratorios del país públicos y privados laboratorios que no están procesando correctamente las muestras conllevando a una posible pérdida de recursos del sistema de salud por más de 4 mil millones de pesos las pruebas llegaban derramadas porque no llegaba la identificación del paciente porque no cumplían con la cadena de frío y temperatura o porque las mismas llegaban 72 horas después de haber realizado la prueba ante esta problemática que pone en riesgo la salud de miles de ciudadanos la auditoría general de la república hizo un llamado a reforzar los procesos de control instamos a las contralorías y entes territoriales a que sumen a esta cruzada para garantizar la correcta administración de los recursos públicos destinados a atender la emergencia sanitaria por su parte la contraloría general de la república procederá a remitir los resultados obtenidos a la dirección de vigilancia fiscal de la delegada para el sector salud con el fin de adelantar las actuaciones de control fiscal a que den lugar desde Bogotá informó Edgar Ramírez